El día que usted llegó, golpeó la puerta, dijo, yo quiero ser parte de ese programa. El casting de Ximena Sanz, hace 8 años largo, ponelo. Bueno, mi nombre es Ximena y como el otro día le he contado a un amigo mío, creo que no soy cocina porque estudié, sino que cocine de siempre. Voy a hacer un sándwich con unos tomates. Me gusta mucho armar con queso crema, queso crema, curva y limón y leche, para mí es una mezcla espectacular. Increíble, increíble. Era muy chiquita. Una cosa de cómo evolucionó, qué moda. Me sentí muy mal, me acuerdo ese día, no porque me trataron mal, sino porque yo dije, ¿para qué vine? Si es obvio que no voy a quedar. Y bueno, y quedó, y qué bien que le ha ido. ¿Eras menor de edad en esa época? No, tenía 25. Qué bárbaro.